para que tenga pilas de mujeres, piletes de mujeres como dice él en manguadera si muy bonito, yo lo compre a la hija mía a la hija mía que la ve así van, si son bonitos, son bonitos yo tengo una tía que tiene pilas periquitos, tiene como 4 o 5 casitas llenas de periquitos y a veces hay tantos que sacan y los venden así, los ven, los dan a mi me dio gusto, yo una vez compro un paquete para la hija mía entonces, y tenía un paquete, entonces este amarillo, otra tía mía también tenía un, tenía un paquete también en el pueblo y me di en este porque no tuviera sol y ahí, pero entonces necesito uno que te vayan, que sea macho a ver si se encaja dice, tengo un periquito pero lo voy a regalar porque no no, 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 bueno a mi no me molesta eso ellas van ahí el día entero ellas porque tienen vergüenza ellas tienen vergüenza ustedes por eso no están sonando por eso ya no hay gente ahí no, pero bueno lo mismo por La mañana en la noche a veces estánfts endo chichichich straight ahorita vamos a comprarjen bringt del api a ellos les gusta el api regalamente ámila a mi el diario eres muy lejos 鞭 fuente cruz está muy lejos ag ausencia pican no ellos ellos no pican mucho ellos bueno yo no tenía una casita más más pequeña hace un tiempo yo no tenía una casita más pequeña pero se la cambié la manda se está más grande y y cuando lo agarré para sacarla para entrar en esta casa que es más grande ahí me agarran en el video si me pican pero no se nos pica mucho para ir tú tranquilo ellos me quieren dejar de ver de la gente en dos verdes y es más que tú crees son hembra los dos que es humano mire son igualitos los dos el que ha tenido el que ha tenido periquito de eso le han crecido las uñas como ese ese tiene una mayba uña yo no sé yo tengo mi hija lo sé que no me sentía desde una uña de ti el miro este es la guise la gala a cantar quien entendió lo que ellos dijeron bueno mi gente sigamos hablando después de comenzando de los periquitos y vainas y eso porque todos vienen a comer algo con la casa yo creo que hay una jaiva que tengo aquí que me la va a comer un jorada o sea la va a llevar una tía mía que la va a cocinar después sigamos interactuando con los periquitos muchas gracias todo conmigo díganle a la gente díganle a Airo 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 díganle a Airo